Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mr. Moviliano. Esta es la Anker 622 MagSafe o MagGo, también lo llaman, y es una batería externa compatible con MagSafe para el iPhone. En este vídeo os quiero contar, después de haberla probado, cositas que tenéis que saber de ella y curiosidades y cualquier otra cosa que me ha surgido la duda durante todo este tiempo de uso, pues os la quiero contar en este vídeo. Así que os dejo con la intro y a la vuelta, hablamos de la Anker 622. Bueno, muchos me vais a decir que ya hay un modelo nuevo, que es la 633, y efectivamente lo hay, pero bueno, de momento la marca no tiene unidades de review y nos han mandado la 622 para que podamos probarla. Deciros que yo ya tenía, del año pasado o hace dos años, la 535 creo que es, la otra batería anterior que habían sacado, que no lleva cosas que tiene esta, y además también tengo la Apple MagSafe Battery. Así que experiencia con este tipo de baterías tengo, y pues ahora os quiero contar cosas que he ido descubriendo de esta 622. Lo primero deciros que la longitud del cable que viene en la caja, porque trae un cable USB-C, USB-C, es de unos 60 centímetros, y bueno, como veis, viene la batería del cable, no hay mucho más. Respecto a los colores, tenemos azul, negro, gris, morado y verde. En este caso nos han mandado la unidad negra, a mí es la que más me gusta, la verdad. El azul me recuerda un poco al azul de la funda de MOV, que ya probamos en su día, que os dejo por aquí arriba. Pero bueno, ya os digo, negra, me parece suficientes negro y gris, me parece suficientemente bonito. En lo referente al tacto, por esta parte es como un tacto gomoso, y bueno, por esta también, lo que pasa es que es distinto, aquí es como más rígido. Y lo bueno que tiene este acabado, es que en caso de utilizarla en un iPhone sin funda, o incluso con funda, da igual vaya, pero que es muy suave, entonces no os va a dañar el dispositivo. La verdad es que es importante, si ponéis cualquier cosa y se daña, pues vaya negocio. Bueno, si damos un repaso a la parte de abajo, pues tenemos un LED de estado, cuatro LEDs de carga, que son estos que se entienden aquí, un puerto USB-C que va en dos direcciones, ahora os explico eso, y un botón para encender o apagar. El puerto USB-C en dos direcciones, a lo que me refiero, es que si lo enchufáis un cable, podéis cargar cualquier dispositivo por cable, o que un encargador cargue la batería. Eso es inteligente y lo hace. Y aparte, por supuesto, podéis utilizar la carga inalámbrica. El botón de apagado funciona siempre y cuando no tengamos la batería puesta en un teléfono. Si lo tenemos conectado al iPhone, siempre tiene que estar encendido, porque detecta que hay algo cargando y ya está, y no se apaga. Y también es compatible con cualquier cosa que queráis cargar. Realmente esto es un cargador QI normal, montado en una batería, vaya, pero es un cargador QI normal, así que ponéis cualquier cosa encima y debería cargarlo. Y la gran gracia de esta batería, ¿cuál es? Pues esta parte de aquí, en la parte superior hay un Open. Si metemos aquí un poquito la uñita y tiramos, pues abrimos esta tapa, que se puede plegar y convertirse en un trípode. Y puesto en trípode, pues podemos utilizarlo tanto en vertical, como si giramos el teléfono, podemos ponerlo en horizontal y utilizarlo para ver películas, vídeos, lo que queramos, para trabajar, para contestar correos con un teclado externo. La verdad es que es una parte sumamente útil. Es un fastidio que solo se puede utilizar si tenemos el móvil cargando, porque muchas veces que a lo mejor quieres usar solo el trípode y la batería no se puede apagar si está conectada a un iPhone. Así que eso, pues tenedlo en cuenta. Otra cosa que es destacable es que no existen animaciones. Y me explico, cuando ponéis la batería de Apple original, te salta una animación súper bonita, como que tienes conectada la batería, etc. Y os dice el porcentaje de carga del teléfono en la batería. Anker no tiene esta tecnología, es exclusiva de Apple, así que bueno, lo pondréis y solo se iluminará la pantalla y encenderá la batería, se pondrá en verdecita como que está cargando. Y ya está, no hay animación bonita de MagSafe. Pero repetimos capacidad respecto a la del año pasado, 5000 mil amperios dan para una carga de todos los iPhones. En el Mini, aunque bueno, hablaremos del Mini, que es el teléfono que tengo ahora mismo, da algo más, pero no es compatible con el Mini, pero sí funciona, ahora hablamos de eso. Bueno, pues la verdad es que está muy bien. Y puede cargar hasta 7,5 vatios por carga inalámbrica. Vamos, si no recuerdo mal, lo mismo que la de Apple. Y dado un repaso a la batería, ahora llega el momento de deciros las opiniones que yo me he formado durante estas semanas de utilización. Lo primero, pues con lo que hemos cerrado lo anterior, que tiene mucha más batería que la de Apple, por un precio muy inferior. Apple son 119 ahora mismo, estas son 59. Y la 521, que es la del año pasado, son 34 euros. Si no queréis el trípode, iros a la del año pasado. No es que es suficiente ir mucho más barato. Otra cosa que yo había apuntado era que no queda bien en teléfonos pequeños como el iPhone 13 mini, porque sobresale la batería. Pero, revisando la web de Anker, te indican que no se recomienda su uso con teléfonos con iPhone 12 mini y 13 mini. Con el 14 no hay ese problema, porque como ya no ha salido el 14 mini, pues bien. Pero el 13 mini no es recomendable su uso, por lo que os digo, porque sobresale. Cosa que no pasa con la batería de Apple, que va justo hasta el borde. Además, indicaros que tampoco es compatible con fundas rojerizadas, tipo Otterbox y demás. A lo que se refiere es que utilicéis fundas MagSafe. Que con fundas normales, bueno, pues es cierto que se pega, pero, como veis, se cae fácilmente, ¿vale? Entonces no lo utilicéis con fundas que no sean MagSafe. La parte del trípode, ya os he dicho que me ha molado muchísimo. Lo que me echa para atrás es que no se pueda apagar la función inalámbrica porque no podemos usar la batería exclusivamente como trípode. Con lo cual ahorraríamos comprar un trípode adicional, pero, bueno, al final entiendo que es limitación tecnológica y que tiene que ser así, pero sería un punto muy interesante. Y lo que os decía de los precios. 59,99 esta, 33,99 la del año pasado y 119 la MagSafe de Apple. No vale decir la pena la MagSafe de Apple. Si no la usáis mucho, o al contrario, si la usáis mucho, pero veis necesario el trípode, iros a la de este año. Y si no, iros a la del año pasado, la 521. Más que es suficiente y mucho más económica. Pero, vamos, 60 euros no me parece nada del otro mundo. Pues una batería súper compacta, con bastante estilo, que podéis cargar cualquier otra cosa que tiene el trípode. Ya os digo, además es compatible. Yo, por ejemplo, la he utilizado con el Mate 40 Pro, la he utilizado cuando tenía el Note 25G, también la utilicé, porque al final, con cualquier funda con el aro, de hecho, incluso con un iPhone XS, me compré una funda MagSafe en Aliexpress, hay muchas, os dejaré el link en la descripción, y la he prácticamente todos los teléfonos, y podéis utilizar este tipo de baterías y todos los accesorios MagSafe, sin la animación, pero, oye, podéis utilizar lo que al final es lo importante. Y hasta aquí este vídeo. La verdad es que es una batería que a mí me resulta muy útil, que me salva, sobre todo cuando me voy de viaje, días largos, días que a lo mejor no te va a dar tiempo a cargar el móvil, te la echas en la mochila, la pones en cualquier momento y tiras. Al estar pegada al teléfono, puedes hacer llamadas, usarlo para escribir WhatsApp, en fin. Hacer tu vida normal, salvo que sea ponerlo como GPS, ahí no vas a poder, por el motivo obvio. Pero en cualquier otro caso, lo puedes utilizar en tu día a día, sin mayor pena, y ya os digo, a mí me funciona de la leche. Ya os digo, gracias a Anker en este caso, porque nos han mandado esta unidad. Esperemos en un futuro probar la 633, no sé si nos llegará o no, ojalá, porque la 633 ya sube a 10.000 mAh, y también tiene trípode, otra tecnología, pero también tiene trípode. Pero bueno, mientras tanto, pues esta 622, ahora mis días mucho más felices con el 13 Mini, que a veces no llegas muy bien al final del día, aunque según Anker no sea compatible. Gracias por ver el vídeo, gracias por estar aquí, cualquier duda me la dejas en comentarios, te puedo contestar, os agradece un like, porque ayuda muchísimo el canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y hasta pronto.